Y en Honduras, según cifras oficiales, se reportan más de 32.000 personas con VIH-SIDA, estos según datos acumulados desde el año 1985. Actualmente, estas personas afectadas denuncian la ausencia de retrovirales en centros asistenciales, aunque las autoridades aseguran que disponen de unos 5 millones de dólares para poder suplir estos medicamentos. Honduras aún no supera algunos retos para apoyar a las personas portadoras de VIH, aseguran representantes de la Organización de Naciones Unidas. Tenemos que cerrar la brecha en términos de estigma y discriminación, hay que cerrar la brecha en términos de información a VIH-SIDA en eventos como esto, en eventos como el que decía la señora Secretaria de Salud, tenemos que tener información y dentro del seno de la familia tenemos que discutir el tema de la sexualidad. Los y las portadoras de VIH afirman que el gobierno no ha tenido suficiente incidencia para lograr generar conciencia, reducir los niveles de discriminación y apoyar con campañas educativas. Todavía se vive, más que todo en el área de trabajo, en el área de educación de nuestros hijos, se convive todavía esa la discriminación a nuestros hijos. Y en el trabajo, si no tenemos un, si nos mandan a hacer el examen y no podemos optar a un trabajo. Algunos de ellos también aprovechan para salir a las calles y demandar que se surta de medicamentos a los principales centros asistenciales, donde los retrovirales solo se entregan para ocho días. Y ahorita hemos preguntado a los compañeros del Tórax que se les ha dado por ocho días, entonces si mi compañero fue la semana pasada, le dieron por esta semana, va a ir el lunes, ojalá que para el lunes o en esta semana nosotros vamos a hacer la debería de duría para ver si hay medicamentos. Las autoridades afirman que tienen los fondos para comprar los medicamentos y niegan la escasez denunciada por las organizaciones que agrupan a personas que viven con VIH. De 100 millones de lempiras en solo la compra de antirretrovirales. Honduras es uno de los pocos países que dentro de su presupuesto fijo ya tiene el presupuesto para comprar los antirretrovirales. Este presupuesto se compra con fondos nacionales. Según informes de la Secretaría de Salud, cada año se reportan mil casos nuevos de VIH en el país, de los cuales 80 son niños. Gilda Silvestrucci, Telesur Honduras.